Mañana se va a tratar una conferencia de expertos internacionales, componentes de prácticamente los cinco continentes, en los cuales se va a tratar, desde el punto de vista científico, la relación entre estilo de vida más amplio de la palabra y diferentes efectos, como enfermedad cardiovascular, cáncer, deterioro cognitivo, longevidad. Este tipo de congresos sirven para aunar estrategias, porque en el fondo lo que queremos es que todo el mundo viva más y mejor y tenemos que defender nuestro patrón de alimentación, nuestro estilo de vida, porque pensamos que es el mejor, pero aquí hay que ponerle evidencia científica. Y la clave está en la ciencia para que la gente te crea, que no sea un sentimiento visceral, que mi padre y mi madre me daban esto para desayunar y es lo mejor para mí, sino que es lo mejor para ti y es lo mejor también para la sociedad y últimamente estamos hablando de sostenibilidad y también es lo mejor para el planeta. El estilo de vida, que sería esto, este patrón de alimentación es clave para la salud. Entonces el vino se puede considerar que puede ser positivo sobre la salud con unas condiciones, que sea moderación y dentro de un patrón de dieta mediterránea que es un paraguas que amortigua los visibles efectos perjudiciales que puede tener el poco alcohol que lleva el vino.